¡Avance! Amigos, tal como informáramos, en la tarde de este miércoles se produjo un enfrentamiento entre efectivos de la Policía Metropolitana y trabajadores universitarios en demanda de reivindicaciones salariales. Veamos cómo se registraron estos hechos. Bien, lo que ustedes están observando en estos momentos es el avance de la Policía Metropolitana con, por supuesto, el camión, lo que es la ballena. Ellos van a tratar de solventar la situación que se está presentando en estos momentos en la puerta de la Universidad Central de Venezuela, donde según información extraoficial, un grupo de trabajadores están exigiendo con esta protesta, están exigiendo que se les pague, escuchen las detonaciones, ellos están exigiendo que se les pague su sueldo. De igual manera están pidiendo la renuncia del ministro Acuña. Bueno, fíjense, en estos momentos están lanzando bombas lacrimógenas la Policía Metropolitana. Los trabajadores están respondiendo con piedras, están devolviendo incluso las bombas lacrimógenas. Se está hablando de un posible funcionario herido en la cabeza. Escuchen, estos son detonaciones de armas de fuego. De verdad, la situación está bastante delicada. La recomendación es que no se acerquen acá a la Universidad Central de Venezuela. Fíjense, entonces, cómo el humo está ya regresando hacia lo que es los policías metropolitanos. Bueno, fíjense también cómo entonces están procediendo al despliegue con las armas de reglamento, donde están disparando estas bombas lacrimógenas para tratar de solventar esta situación que ya tiene aproximadamente más de una hora. Es la información que estamos manejando en estos momentos y con ella los estudios. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Niomar. Por cierto, que aún permanece la tranca en la autopista regional del centro, luego de que se volcara en sentido hacia la capital una gandola de PDVSA comunal que transportaba gas. Así que a tomar las precauciones necesarias. Con esta información lo invitamos a seguir en sintonía de su RCTV Internacional. Avancer.